y la familia de la ciudad vamos a chingarnos de esta versión sabrosa corregida, aumentada y remasterizada por parte de Chuchito González el número musical de la nena porque yo te quise mucho mi amor organización inalcanzable Nena, yo te quiero mucho hoy nos acompaña y hoy me puedo morir sin tu amor ¿Quién dirá? Quique Bilingüe Te lo digo que sube la verdad Llegó mi compadre Famoso Hueso Organización Salsametro Oyaque San Juanito Taragón Pancho, Pancho, Pancho Y sí Para el famoso Jonathan Toda la gente de Organización Carisimo Llegó la cereza del pastel Organización Los Juntos y su comandante Cara Ellos son pancheros de corazón Pancho, Pancho, Pancho Nena, yo te quiero mucho Y hoy nos acompaña la gente de los siete vientos morir sin tu amor Qué gusto que nos acompaña Dirá El cachar No me quites Te lo digo Que sube la verdad De ti Música Maestro Pancho, Pancho, Pancho Vámonos, Paula Mi niños, vamos a niños Vámonos ¿Qué dicen ellos? Nena Vuelve, vuelve pronto Que yo No puedo vivir Sin tu amor Yo no sé Vámonos, Boris de la Meche Que lo hiciste Para el Matana, Cempillo Toda la banda del mercado de Granadita Esta noche Vengo a mi gente de Tepid Nena Pancho, Pancho, Pancho Hoy nos acompaña el pollo Oye Y toda la banda Warrior Pancho, Pancho, Pancho El famoso Correa Martín del Cara de Papel Amigo César Omar Los divorciados del sabor Esta noche Pancho, Pancho, Pancho Ya nos acompaña Carla Siempre con la máquina de la salsa Pancho, Pancho Vámonos Vámonos, ¿qué? Y se es lo que fue linda Toda la gente de Ciudad Acúdenme, voy para allá, compay Porque eres el más cabrón Guánanos un saludo con Procesador Pancho, Pancho, Pancho Ya nos acompaña el todo el pinón, el pochis, marra, chato Agustín Y la super banda de Cristal Siempre con el garrón de Tepito Yo te quiero Pancho, Pancho Y hoy Mi niña la china Puedo morir Con mucho, pero con mucho Chitira Amor Panucho, Carluki Toda la gente en la maquinaria de Bichuca Ya nos acompaña la crisis O Marcito, chicos, conga De ti Pancho, Pancho, Pancho Tema dedicado a la especial para el bombón De la salsa Para el Robert y familia Rizzo Esta noche Pancho, Pancho Saludos para Chico López Toda la gente en el pulsor apoyando el sonido, Pancho Vuelve, vuelve Panucho, Pancho Que yo No puedo Que me tomo sin tu amor Yo no sé Mi cuyo sin sal El motel o el sin Las dos alas Dejando Amos de la noche Club del montón Pobrida Sin ti Toma lo que se hace a los contos chicos de Ferreno La super banda de Cristal Mi compadre Marra Oye Oye S Ese güey Vámonos Qué bonito sabor Hoy nos acompaña mi compadre Gerardo Los amos de la noche El hombre que se acabó Cuenta Magdalena Toda la gente de San Juan Vámonos 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 Sancudete Voy para allá Compadre Ya nos acompaña mi canal Mi compadre El famoso vecino San Juan de Ramón Pancho Pancho Sancudete Sancudete Vámonos 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 Yami Ay Danny Danilo Qué bonito sabor Poquito Casa El Gran Combo Muchas gracias El piano lo dice todo organización mi compadre la comandante mi niña sus amigos caritas de San organización suscríbete suscríbete